Hola a todos, bienvenidos a la Dinámica Clásica. Esta es la clase número 16 del curso. Antes de comenzar la clase, bueno, en su momento, hubo un problema con la grabación, así que voy a grabar esta parte, el inicio de esa clase. El resto de la grabación continúa igual que antes, simplemente por si hay un cambio de escenario entre menos. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase. Bueno, esta es la clase 16 del curso de Dinámica Clásica y estamos viendo básicamente el problema de pequeñas oscilaciones con sistemas discretos, en el sentido de que tenemos un número finito de coordenadas generalizadas, y por lo tanto necesitamos seguir para ver cómo evoluciona o cómo podemos calcular distintas características asociadas con las pequeñas oscilaciones. Bien, nos habíamos quedado en la clase anterior, en que cuando escribíamos el laranjiano en pequeñas oscilaciones, ya teníamos el laranjiano que dependía de un número finito de coordenadas generalizadas, y en el caso de pequeñas oscilaciones terminaba como, dependía de las coordenadas eta yésimas, eta punto yésimas, de tal manera que el laranjiano quedaba descrito como la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial, que usualmente es la energía potencial donde ocurren las interacciones o las relaciones entre los distintos puntos, habíamos quedado básicamente que el problema a resolver se reducía a un problema de álgebra lineal, un problema de resolver sistemas matriciales. En este sentido, básicamente teníamos que encontrar lo que son los modos normales que corresponden a los autovectores asociados con la relación entre la matriz potencial y la matriz de masa del sistema de pequeñas oscilaciones, y también de las frecuencias normales que corresponden a los autovalores de este tipo de sistemas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos básicamente que resolver este problema, donde tenemos la matriz de potencial multiplicada, actuando sobre un vector de modos normales Z etiquetado con el índice S, que es el modo normal E-ésimo, asociado también con su autovalor, que en este caso es la frecuencia omega al cuadrado, actuando sobre la matriz M y sobre el mismo autovalor. ¿Cuál es la gracia de estos sistemas de autovectores? En este contexto, es que están normalizados o son orto normalizados con respecto a la matriz de masa, de tal manera que usualmente cuando uno, en otros contextos, uno toma ese tipo de escenario, uno podría asumir de que tenemos los vectores, los autovectores, la matriz de entidad y el autovector IJ, por ejemplo, y esto notaba la delta IJ, la delta Kronecker. En este caso, el peso o la métrica del sistema vectorial está dado por la matriz de masa. Usualmente, en la mayoría de los casos, en algunos casos los más típicos, la matriz de masa tiende a ser diagonal o proporcional a la identidad, pero en otros casos puede ser que la matriz de masa no sea diagonal y por lo tanto esta orto normalización va a depender en sí cómo las masas del sistema están relacionadas. Recuerden que el término de masa, la matriz de masa está asociada a cómo evoluciona la energía cinética. O sea, si la energía cinética tiene términos de acoplamiento entre distintas velocidades del sistema de coordenaje realizado, eso va a provocar ese tipo de efectos. Bueno, aparte de la ortonormalización de nuestros autovectores, nosotros habíamos definido, habíamos trabajado mejor en el plano complejo, habíamos hecho una extensión analítica para definir los mod normales en el plano complejo, de tal manera que dependían de un vector, de un autovector, que tiene una fase compleja e a la i phi s más menos, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de este sistema? De que al ser un vector de números complejos y que está rotado en su, o está cambiado de fase compleja de forma global con las fases phi sub s, lo que obtenemos es que el problema de autovalores se puede resolver simplemente para los vectores ρ sub s, que son reales. De tal manera que es mucho más sencillo, en vez de no tener que estar trabajando con las fases complejas. De hecho, las fases complejas, desde el punto de vista de nuestras ecuaciones, se cancelan en todos los casos. Entonces, de tal manera que es mucho más sencillo trabajarla. Entonces, por otro lado, también habíamos observado, o habíamos hecho un análisis, de que cuando nosotros hacíamos la extensión analítica para resolver sobre z, en vez de eta, lo que íbamos a obtener como resultado, como solución de las ecuaciones diferenciales, eran soluciones del tipo exponenciales complejas, donde la frecuencia fundamental del modo éximo aparece como e a la i omega st o e a la menos i omega st, cada una multiplicada o actuando sobre un vector normalización, o un vector constante que se determina, en principio, utilizando las coordenadas generalizadas. Ahora, en este caso, o en este escenario, podríamos definir, a su vez, utilizando los vectores ρ, que son las partes reales, con respecto a la parte real del vector z, simplemente corrido por una fase, podríamos introducirlos dentro de nuestras ecuaciones, de tal manera que lo que determinamos, al final, son constantes asociadas con la normalización, o el tamaño que tiene este vector, con respecto a la solución dinámica de nuestro sistema de pequeñas ecuaciones, ya sea el c más, el c menos, y cada una también incluyendo las fases, que eran parte de nuestra suposición, de que podíamos escribir estos autovectores así. Dependiendo cada uno de ellos, de los vectores ρ sub s, de los vectores con entradas reales, asociadas al modo normal número s. Entonces, si nosotros queremos encontrar la solución de nuestro problema, que es en función de las coordenadas generalizadas eta, no de las coordenadas generalizadas extendidas al problema complejo, lo que necesitamos hacer, es básicamente tomar la parte real del vector z, y que en este caso va a ser un medio de z vector, más el complejo conjugado del vector z. De tal manera que obtenemos la parte real sin ningún problema. Así bien, si hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que el vector z en función del tiempo, o la solución de nuestro problema, y el vector z conjugado en función del tiempo, van a intercambiar básicamente los signos en las fases complejas, aparte de las constantes, y eso nos va a permitir también poder redefinir el vector z, o la solución, perdón, el vector s, eta, para el modo esimo, como una combinación de funciones trigonométricas, coseno en este caso, separadas por una fase, o seno y coseno, dependiendo de cómo lo quieran ver, las constantes que teníamos al inicio, y también todo eso actuando sobre el modo normal, o el vector modo normal, ro sub s. De tal manera que, básicamente, la solución para un modo normal en particular, viene dado como ro s, el vector ro s, por la constante c sub s, multiplicada por coseno de omega s por t, más fi sub s, que es la fase. De tal manera que al final la solución, uno siempre la va a poder escribir como una superposición de modos normales, modos normales ro sub s, modulados en el tiempo, o dada la evolución temporal, por coseno de omega s t, más fi sub s, por las distintas constantes que se determinan, a través de las condiciones iniciales de nuestro sistema. Bien, entonces, con esto, podemos empezar a analizar, cómo determinamos las distintas características, asociadas a la parte dinámica de nuestro sistema. Primero que nada, tomando en cuenta que, sea como sea todo sistema dinámico, que tengamos una ecuación de movimiento, y queremos ver cuál va a ser la evolución de esta, necesitamos establecer cuál es el rol, o cómo impactan las condiciones iniciales de nuestro sistema, ya que eso define dónde está nuestro punto del sistema, dentro, por ejemplo, del espacio de fase, si utilizamos las constantes, o sea, la coordenada que necesita eta y eta punto, si nos encontramos en este punto, o en este punto, y después cómo va a ocurrir la evolución, a medida que avanza el tiempo. Entonces, eso es importante para tener el contexto de qué está sucediendo. Entonces, si las condiciones iniciales ocurren, o se definen para el tiempo igual a cero, para el tiempo inicial, entonces necesitamos evaluar nuestro sistema para el tiempo inicial. Lo bueno es que coseno de omega st más phi sub s, evaluado en t igual a cero, es simplemente coseno de la fase, fase sub s. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, para el vector eta, evaluado en cero, es básicamente la suma de los distintos modos normales, el vector ro sub s, por las constantes, por coseno de las fases. Mientras que, la derivada temporal de eta, evaluada en cero, debido a que cuando derivemos el coseno de omega t, nos va a tirar un menos seno de omega s, por, o sea, nos va a tirar un menos omega, todo eso por un seno de omega st, más phi sub s, básicamente, el evaluarlo en cero, nos va a quedar seno de phi, de la fase, el omega s que sale de la derivada de coseno, la constante, que son las mismas que aparecen en este punto, los vectores normales, y el signo menos que es global, debido a la derivada. Entonces, en esa forma, si nosotros básicamente queremos, extraer desde este punto, cómo, estas, cómo determinamos las constantes, c sub s, y phi sub s, lo que necesitamos es, básicamente, hacer actuar, sobre la matriz, y esto lo vamos a hacer con un, voy a abrir el, el notebook, el journal, para poder hacer el cálculo directamente, entonces, al final, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el caso de, del eta cero, nosotros tenemos que, eta cero vector, es igual a la suma, de s, ro sub s, c s, por, coseno de phi, sub s, para poder obtener, el vector ro sub s, lo que necesitamos primero es, multiplicar, por la derecha, por la matriz m, esa flecha ahí, no nos sirve, estando, por ese lado, de tal manera que, obtenemos, m, eta vaga cero, que va a ser igual, básicamente a, la suma de s, m, ro sub s, c sub s, coseno de phi s, recuerden que, esto es un vector, un vector, columna, y no tiene nada que ver con el s, sino que, ese es el índice del vector, no la, el elemento del vector, y también, si multiplicamos también, por la derecha, pero esta vez, por el, por el, por el, por el modo normal, ro sub t, traspuesto, estando por la derecha, lo que vamos a, obtener, es que, ro sub t, traspuesto, por la matriz m, por esta daga, por esta, perdón, por esta vector, va a ser, básicamente, la suma sobre s, de ro sub t, m, ro sub s, no olvido el traspuesto, c sub s, coseno, de phi s, y por lo tanto, esto que está acá, si se acuerdan, corresponde, a una delta de Kronegger, t sub s, y eso, actuado con la suma, simplemente, nos va a dejar todo, en función de t, eso quiere decir, que este término que está acá, el único término que sobrevive, es el, la constante, índice t, por coseno, de phi, sub t, y eso va a ser igual a, ro sub t, traspuesto, la matriz de masa, eta, en el punto, en tiempo igual a cero, que es lo bueno de esto, es básicamente, que si hacemos lo mismo, con la primera derivada, en función del tiempo, vamos a poder determinar, un sistema de ecuaciones, sabemos cuánto vale, este término, sabemos cuánto vale, la combinación, de estas dos constantes, sabemos cuánto valen, las mismas constantes, divididas, o sea, por omega, t, y seno de t, recuerden que omega, es conocido, entonces básicamente, para poder determinar, la fase, básicamente, podemos dividir, las dos condiciones, por ejemplo, esta es la condición a, y esta es la condición b, entonces, por ejemplo, si hacemos b partido por a, con un signo menos, por ejemplo, aquí vamos a tener, que las constantes, se nos van a cancelar, en el caso de las constantes, no sean cero, y vamos a tener, omega t, seno de phi, t, partido por, coseno de phi, t, y eso va a ser, básicamente, omega t, por la tangente, de phi, t, y con eso, omega lo mandamos, para el otro lado, y podemos determinar, cuánto vale la fase, ahora, para determinar la constante, lo que podemos hacer, es, sumar, los cuadrados, por ejemplo, para obtener, coseno y seno, y así empezar a trabajar, sobre las distintas, ecuaciones, o básicamente, al saber, cuánto vale tangente, de phi, reemplazamos en coseno, y listo, y obtenemos los términos, muy bien, entonces, una cosa importante, es que, nosotros podemos tener, distintas propiedades, asociadas con los vectores, ortogonales, de la misma manera, que anteriormente, nosotros hacíamos, la multiplicación, de m, sobre un vector, y ese vector m, o sea, esta matriz m, también la sandwichamos, con, con el modo normal, t, lo que podemos introducir, para estar, vector, modo normal, por vector, modo normal, uno tras otro, lo que podemos hacer, es juntarlas, todos los vectores normales, y lo que, lo que esto se conoce, o se define de esta forma, lo que se conoce, como la matriz modal, la matriz modal, es, una matriz, construida, donde, cada columna, de la matriz modal, corresponde, a un vector, modo normal, del sistema, o un autovector, básicamente, la matriz, A, es, un set de, vectores, columna, donde cada uno, de ellos, es un, modo normal, de tal manera, que, la matriz A, en principio, en tamaño, la, las columnas, de la matriz A, bueno, lambda y S, eso nos quiere decir, básicamente, que, dependiendo el número, de, modos normales, normales, mientras que, el índice lambda, está asociado, con, la, el número de, coordenadas generalizadas, ya que, no necesariamente, la matriz modal, tiene que ser cuadrada, en principio, podemos tener sistemas, donde, eventualmente, podríamos tener, algún tipo de asimetría, entre el número, de coordenadas generalizadas, y el número, de modos normales, que existan, en un sistema, muy bien, que más podemos ver acá, el, primero que nada, en el caso más general, vamos a tener, que, de la misma manera, que la relación de completitud, o sea, la relación de ortonormalidad, ortogonalidad, que tenemos, para cada uno, de los modos normales, imagínense que estos son, los elementos, de la matriz, modal, cada uno, entonces, básicamente, una de las propiedades bonitas, que tiene la matriz modal, es que si yo actúo, la matriz modal, transpuesta, sobre la matriz de masa, sobre la matriz modal, nos va a entregar, la identidad del sistema, de tal manera que, vamos a poder, analizar, o trabajar, propiedades globales, de todos los modos normales, de todos los autovectores, de una sola forma, y no tener que ir, autovector, por autovector, cada uno por separado, bien, entonces, el, como les decía, la gracia de tener, esta matriz modal, es que si la aplicamos, sobre nuestra matriz, de potenciales, y como la matriz, de potencial, tenía la gracia, de que si yo agarraba, un ROE, nos entregaba, el autovalor S, la matriz M, ROE, entonces, básicamente, el aplicar, la matriz modal, sobre la matriz, nos va a entregar, primero que nada, una matriz, de autovalores, que es diagonal, donde va a tener, el W, el omega 1, 2, hasta el omega n, ya que, básicamente, estamos haciendo esto, para cada S, y la matriz M, ya que era como, requerimiento, para, como resultado, del mod, de la frecuencia, omega, y básicamente, lo mismo, si hacemos el sándwich, como, esta es una matriz diagonal, la vamos a poder, multiplicar por acá, y la vamos a poder, en cierta forma, conmutar, con nuestra matriz modal, y lo que nos va a entregar, es que si, básicamente, hacemos un sándwich, de la matriz de potencial, con respecto, a los, a la matriz modal, nos va a entregar, una matriz diagonal, con todos los autovalores, con cada uno, de los autovalores, en la diagonal, ya, entonces, eso es interesante, en primer, del contexto matemático, es bonito, es parte, de lo que uno aprende, por ejemplo, en el curso de algebra lineal, cuando ve los sistemas, de autovalores, y autovectores, pero también es bonito, desde el punto de vista mecánico, porque, la matriz, modal, es, la solución, a nuestro problema, encontramos todos, los modos normales, que son, como esta correlación, de distintos, de las, de las coordenadas, generalizadas, originales, pero que, oscilan todas, con el mismo patrón, con una, con una frecuencia, omega s, del modo, del modo s, entonces, a ver si llegamos ahora, claro, bueno, entonces, ahora vamos a poder, definir, y esto, aquí, y por eso, les comentaba, la clase anterior, de que, la parte de pequeña oscilación, aunque uno, siempre asume, de que significa, ser el ángulo pequeño, en la oscilación, nos da una descripción, súper general, de distintos aspectos mecánicos, o sea, tenemos las coordenadas, generalizadas, originales, por ejemplo, los ángulos, de nuestros péndulos, de los péndulos, que tienen, de varios péndulos, que estén acoplados, de resolver, la ecuación de movimiento, nos vamos a dar cuenta, que existen, correlaciones, entre las coordenadas, generalizadas, porque, pertenecen, a un modo normal, o sea, todas, va a tener, un cierto sistema, pero, vamos a poder definir, un set de coordenadas, aún, más adecuado, a un sistema, dinámico, en base, a lo que se conocen, como las coordenadas, normales, o sea, ya no son, las coordenadas, generalizadas, ahora son coordenadas, que se escriben, y nos describen, a los modos normales, de un viaje, o sea, ya no es, no es una correlación, de coordenadas, generalizadas, sino que es, una coordenada, que nos define, a todo el grupo, de coordenadas, generalizadas, en un modo normal, ya, entonces, en este caso, nosotros vamos a tener, que, nuestra solución, que está generalizada, bueno, parte de la teoría, de perturbaciones, porque estamos, en pequeñas oscilaciones, la vamos a poder escribir, como una combinación lineal, de, un vector, zeta, que lo vamos a conocer, como las coordenadas normales, que es el vector, de coordenadas normales, por, la matriz, modal, ¿qué significa eso? del punto de vista práctico, si se acuerdan, recién lo que vimos, que teníamos, que nuestro vector, eta, en función del tiempo, iba a ser una sumatoria, sobre todos los modos normales, los vectores normales, por, el, coseno, de omega st, más, phi s, ¿ya? imagínense que esto, es la solución original, entonces, nosotros vamos a definir, que, los vectores eta, imagínense que esto es una suma, ¿ya? entonces yo podría decir, bueno, me falta, espérate, me faltó la, la constante s, eh, si se dan cuenta, esto en cierta forma, rho s, por, omega s, por c s, más coseno de, todo esto que está acá, es como si yo estuviera haciendo, con la sumatoria, es como si estuviera haciendo, un producto punto, de un vector, un vector en, en s, con otro vector, bueno, con otro vector, pero, en s, ya, uno del vector, las componentes del vector, están asociadas, a las, a las coordenadas, a nuestros ángulos, de nuestros péndulos, pero, por otro lado, yo tengo, podría definir, otro vector, que está ordenado, según, la primera componente, con respecto al modo normal 1, la segunda componente, modo normal 2, la segunda componente, modo normal 3, entonces, del punto de vista práctico, esto que está acá, yo lo podría pensar como, esa suma, perdón, esa sumatoria, yo la podría pensar como, Rho 1, Rho 2, Rho 3, etcétera, 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 Rho n, producto punto, un vector, donde tengo el, Z1, Z2, Z3, Zn, y esto que está acá, es la definición, de la matriz, modal, entonces, de cierta forma, mis, la evolución, de mis coordenadas, generalizadas, originales, en forma de este vector eta, yo las podría escribir, en términos de la matriz modal, actuando sobre un vector, donde cada Z, cada Z, el Z1, Z2, corresponde, a la evolución temporal, del modo normal, en particular, o sea, a lo que estaría acá, entonces, digamos que, estas serían mis coordenadas normales, y esto sería, como la proyección, de coordenadas normales, la matriz modal, como las coordenadas normales, se traducen, en las coordenadas, generalizadas originales, en los ángulos, de los péndulos, y eso, vamos a ver, cómo lo vamos a hacer con Carlos, básicamente, si yo hubiera encontrado, las coordenadas normales, tendría que ser, la matriz modal, transpuesta, por M, por eta, y sabría, cuáles son mis modos, mis coordenadas originales, ya, entonces, ahora lo vamos a aplicar, en un lagrangiano, porque estas son definiciones, súper abstractas, primero que nada, nosotros partíamos, del lagrangiano, en las coordenadas eta, los ángulos, de nuestros péndulos, y lo que nosotros encontrábamos, es que, este objeto, lo podíamos escribir, en términos de, las derivadas, de los, de las coordenadas eta, por la matriz de masa, menos, los, coordenadas generalizadas eta, sanguichando aquí, a la matriz de, la energía potencial, en pequeñas oscilaciones, ¿ya? El hecho, de que, las matrices eta, esto lo vamos a hacer con calma, porque, siempre son, son pesadillas, de términos de, tengo esto, transpuesto, la matriz M, opale, el eta, vector, punto, menos, el eta, vector transpuesto, la matriz B, el eta vector, ¿cómo? Yo voy a definir, que mis vectores eta, yo los puedo escribir, en términos de la matriz modal, por estas coordenadas z, la matriz modal, acuérdense que, son constantes, del punto de vista, no, no dependen del tiempo, entonces, los eta, punto, son básicamente, la matriz, la matriz modal, por los, z, punto, ¿ya? de que esto, la derivada, no le afecta a la, entonces, si yo los pongo, esto dentro de mi, el aranjiano, básicamente, obtendría, el, la matriz z, punto, transpuesta, la matriz a, transpuesta, la matriz m, la matriz a, z, punto, menos, lo mismo, va, el z, transpuesto, el, me sale una m, y una, transpuesto, por el m, por el a, por el z, y esto que están acá, bueno, perdón, no el m, el v, entonces, esto que está acá, tenía en forma, conocida, primero que nada, esto que está acá, era la definición de, la identidad, y lo que estaba acá, era la definición de esta matriz, omega cuadrado, que era la matriz diagonal, con los valores, de los distintos autovalores, entonces, básicamente, lo que estoy obteniendo, si yo agarrase mi lagrangiano, y lo reescribo con estas, estas coordenadas normales, primero que nada, yo estoy obteniendo, que el lagrangiano, el top, ah, porque había uno medio enfrente, mi lagrangiano, en principio, yo lo puedo escribir, como un medio, de, la, el producto, o la multiplicación, de los vectores, z punto, pero ahora teníamos, la matriz de identidad, en el medio, entonces, es, z1, punto, por z1, punto, z2, punto, por z2, punto, z3, punto, cada uno de los, de los cuadrados, es independiente, uno del otro, o sea, las coordenadas z1, no se mezclan con la z2, ni con la z3, porque, en principio, esto, es la multiplicación, de los z1, y esto es una matriz diagonal, donde cada z, va a tener su propio, autovalor, entonces, en este caso, lo que tenemos, en realidad, es como una suma, de los distintos, de los lagrangianos, de los lagrangianos, para cada z, entonces, lo que hemos hecho es, un problema de un lagrangiano, que está todo intermezclado, lo escribimos, como una sumatoria, de osciladores armónicos, desacoplados, y eso es la, por eso, se vuelve tan interesante, lo de las coordenadas normales, básicamente, lo que le estaba diciendo acá, que básicamente, tenemos que resolver, ese problema, esa ecuación de inferiorevencial, n veces, ya están completamente, desacoplados, los distintos modos, las distintas, coordenadas normales, unas de otras, eso no quiere decir, que las eta, las eta siguen estando acopladas, pero encontramos, el núcleo, de nuestra solución, que son, n, osciladores armónicos, desacoplados, cada uno, con su frecuencia normal, su frecuencia natural, de oscilación, omega, omega cuadrado, entonces, ¿cuál es la gracia de esto? es que sabemos, la solución de estos objetos, porque son, n osciladores armónicos, cada oscilador armónico, va a tener una solución, una constante, por coseno de omega sigma, por t, más una fase, que, esta viene determinada, por las distintas, condiciones iniciales, de nuestro problema, entonces, en ese sentido, por eso, se vuelve tan interesante, el resolver, el problema, entonces, como las eta, estaban relacionadas, con las matrices, con la matriz, vía, las coordenadas, o sea, las eta, están relacionadas, con las coordenadas normales, vía, la matriz modal, nosotros ya sabemos, cómo podemos construir, nuestra, la evolución, de cada uno, de nuestros ángulos, del péndulo, en función de, escribir la matriz modal, y multiplicarla, por este vector, de modos normales, o sea, de coordenadas normales, ya, entonces, vamos a hacer, o la idea, es, hacer, el sistema, de dos péndulos acoplados, básicamente, y aquí se ve más, de otra forma, más, es la idea simplificada, de lo anterior, lo anterior, yo sé que es, bastante general, pero, si es que tuviéramos, muchos sistemas, acoplados en sí, entonces, si nosotros consideramos, lo que es un péndulo acoplado, tenemos básicamente, el siguiente sistema, un péndulo simple, que, la posición del péndulo simple, va a depender, de la posición del otro, porque va a estar, este resorte, que va a estar, ejerciendo una fuerza, entre los péndulos, entonces, las coordenadas, generalizadas, naturales, a un sistema, a primera aproximación, van a ser, los ángulos, con respecto, a las verticales, digamos, que este es un péndulo, donde el largo natural, del resorte, coincide con D, o sea, básicamente, si yo lo dejo quieto, mi sistema, mi resorte queda, esto tiene el largo natural D, exactamente igual, al largo que tienen, los péndulos arriba, o sea, no es un resorte, que tiene un largo natural, más corto, que significaría, que mis péndulos, naturalmente, están así, o sea, en el caso, de equilibrio, no están así, ni tampoco, el péndulo, el largo natural, del resorte, es tan largo, que básicamente, tengo péndulos, que están, en el caso, estático, ya, ya, entonces, vamos a, ver este caso, escribir el resorte, y aquí, por eso, yo le he hablado, del matemática, que tenemos, incluido, en el sistema, es el, el hecho, de que el laranjiano, de nuestro sistema, está, escribimos primero, la parte, que son las energías cinéticas, de nuestros péndulos, que básicamente, toman la energía cinética, del, del primer péndulo, que es, un medio de la más, el péndulo, por, la velocidad, que tiene este objeto, que es, L por teta uno, L cuadrado, por teta punto, teta uno, punto cuadrado, y la energía cinética, del segundo péndulo, que tienen exactamente, la misma más, por eso, queda todo junto aquí, y después, simplemente, lo que hay que escribir, son las distintas, energías potenciales, del sistema, por un lado, están las energías potenciales, gravitatorias, que afectan, a cada uno, de los péndulos, y después, está la energía, potencial del resorte, que afecta, a ambos péndulos, al mismo tiempo, que es el término, que acopla los péndulos, el movimiento de los péndulos, si no existe este término, básicamente, tenemos dos péndulos, y cada uno se mueve, a su bola, sin afectar al otro, entonces, de la parte de la energía potencial, y esto, vamos a, el sistema tiene un único, punto crítico, ¿no? Sí, el que está, los dos, exacto, theta 1, igual a theta 2, igual a 0, es el punto, y con puntos, igual a 0, entonces, del punto de vista, del término de gravedad, el potencial de gravedad, es menos mg, coseno de theta 1, más coseno de theta 2, porque es la suma de las dos energías potenciales de cada péndulo, y el término que se pone más complicado siempre es el del resorte, ¿por qué? porque el resorte, solamente ejerce fuerza, en la línea recta, entre los dos, supongamos que no, un resorte que se tuerce, simplemente, es una fuerza que actúa en la línea recta, entre los dos, en las posiciones de las masas de los dos péndulos, y, aquí simplemente usted, se los dejo para que lo revisen con calma, pero, digamos que la energía potencial de un resorte, en principio es un medio de K, largo natural, menos la distancia que hay entre los, entre los puntos, entre las posiciones, todo eso al cuadrado, la posición del péndulo 1, o sea, de la masa del péndulo 1, viene dado por el largo, por seno de theta 1, y tongo, menos coseno de theta 1, j tongo, ese vector que está ahí, y la posición del otro vector, podemos usar lo que aprendimos de los vectores relativos, entonces, podemos usar, que conocemos ese vector, y después conocemos ese vector, entonces sería L más L, D más L, L seno 2, y tongo, menos coseno de theta, theta 2, j tongo, ya, básicamente para definir ese vector, la diferencia de los vectores, es lo que está ahí, lo que necesitamos, hacemos primero la diferencia de los vectores, y después hacemos el módulo cuadrado, que significa hacer la raíz cuadrada, de los cuadrados de los que están dentro, de cada una de las, por componente X, por componente Y, y básicamente, nos quedamos con, don laranjiano, que es esto que está acá, donde el R21, es esta expresión grande, que aparece aquí, ahora, vamos a, partiendo, antes, porque aquí estamos en el caso general, aquí no hay, pequeñas oscilaciones, aún, este es un laranjiano, que si ustedes toman dos péndulos de verdad, y los ponen en cualquier ángulo, podrían ver la evolución del sistema, mientras, claramente, el resorte se comporte de forma esperada, no, no, no vencemos al resorte, o sea, no lo extendemos más de lo posible que se puede extender, y siempre se mantiene en el régimen, normal de un resorte, esto sería el laranjiano a resolver, que ya es complicado, porque, ya vemos que aparecen las funciones coseno, y aparte, dentro de la distancia, aparecen las funciones seno y coseno, entonces, es un, es un, ¿cómo se dice? una pesadilla, ahora bien, si queremos irnos al límite, de pequeñas oscilaciones, tenemos que conocer, dónde se encuentran, los puntos de equilibrio, de nuestro péndulo, y eso, desde el punto de vista formal, significaría calcular las fuerzas, asociadas, o las fuerzas generalizadas, en este caso, asociadas a los, a las coordenadas generalizadas, de nuestro sistema, o que equivale, en este caso, a ser que, la fuerza que afecta, al ángulo 1, viene dado por la derivada, de la energía potencial, con respecto al ángulo 1, la fuerza que actúa al ángulo 2, menos la energía potencial, la derivada de la energía potencial, con respecto al ángulo 2, y encontrar, cuáles son las combinaciones, de teta 1 y teta 2, que nos dan cero, ambas fuerzas, que sería encontrar el punto de equilibrio, que hay equilibrio estático, eso se puede hacer, relativamente sencillo, en este modelo, si tenemos harto tiempo, hacer las derivadas, pero para eso, vamos a utilizar matemáticas, entonces por ejemplo, ¿pero no podría haber un, un cierto punto, en el que se sientan, las fuerzas igual a cero, pero en ese punto, igual había una velocidad, distinta de cero, y que en el alma, se sigue moviendo? o sea, sí, pero eso vendría ya, por la ecuación de movimiento, nosotros queremos, queremos el mínimo del potencial, porque queremos, la solución estática, de equilibrio estático, o sea, si yo parto, con velocidad cero, y la dejo quieta, el sistema se queda quieto, también existiría el caso, donde están los dos péndulos arriba, unidos por el resorte, que también una solución estática, pero esa es inestable, ya podemos intuir, que si soltamos los dos resortes, van a empezar, por un lado, o van a empezar así, los péndulos, y van a quedar como, oscilando de esa manera, por arriba, o los dos se van a ir por un lado, y van a quedar, entonces, ya sea, o así a priori, el sentido común, nos dice, que la posición, más razonable, para este sistema, es que los dos péndulos, estén abajo, quietito, sin ángulo, y entonces aquí, tengo un matemática, que hicimos, que bueno, que hice la, la vez anterior, pero aquí simplemente, tenemos el cálculo, entonces, lo que, lo que tengo aquí, es básicamente, la energía cinética, de nuestro sistema, porque queremos escribir, la energía, entonces tenemos, que la energía cinética, es ml cuadrado, teta 1, p de punto, básicamente, y teta 2 puntos, parte por 2, la energía potencial, gravitatoria, de nuestro sistema, la distancia, entre los dos, péndulos, y la energía, potencial, del resorte, ya, que es k medios, por la distancia, menos r21, todo eso al cuadrado, entonces, la energía potencial, total, de nuestro sistema, va a ser, la suma, de las dos energías potenciales, la gravitatoria, más la del resorte, y el laranjiano, en principio, es la energía cinética, menos energía potencial, gravitatoria, menos energía potencial, del resorte, entonces, para encontrar el equilibrio, y básicamente, esas son las, aquí le puso unos valores, porque más adelante, para poder graficar, necesitamos poner valores, matemáticas, pero en principio, si queremos encontrar, lo que son las fuerzas, q1 y q2, que son las menos, la derivada de la energía potencial, con respecto a teta 1 y teta 2, nos va a dar, que las fuerzas generalizadas, para cada una de estas, son estas expresiones, que son gigantes, por eso, ahora, nos vamos a, nos pasamos a matemáticas, porque si no, estaríamos todo el día, calculando sin encontrar nada, entonces, una cosa interesante, es que, podemos escribir, lo que sería, bueno, un gráfico vectorial, sobre, para las distintas coordenadas, este gráfico, este acá nos dice, esto es el teta 1, y lo que está en vertical, es teta 2, y lo que estamos graficando, son el largo del vector, donde la componente, de un vector, donde cada flecha, es el vector, donde la componente 1, es q1, y en la componente 2, es q2, o sea, el vector de fuerzas, en la componente x y y, y nos damos cuenta, que todas las flechas, apuntan, a cero, eso quiere decir, que primero que nada, que aquí, en cero, tenemos que el vector, el vector de fuerzas, es idénticamente cero, el vector cero, y si nos alejamos, de esos puntos, cualquier partícula, que yo ponga acá, va a sentir una fuerza, de querer irse, hacia el centro, o sea, si la pongo sin velocidad, yo la soltaría, y se vendría, a ver si puedo, anotar con, yo la pondría aquí, y se iría directo, y pasando por el centro, no me quedo muy por el centro, y estaría, en principio, oscilando, si es que, estuviéramos con, sin velocidad, si le désemos una velocidad tangencial, el objeto se movería, no sé, siguiendo, una órbita, sobre este campo de fuerzas, entonces, una cosa entretenida, para ver, en el sistema, eso, si nosotros hacemos, un gráfico, del, del campo de fuerzas, del campo de fuerzas, obtendríamos una, que nuestro sistema, no estaría indicando, que el punto de equilibrio estático, es el, teta 1, igual a teta 2, igual a 0, que es el centro, donde no habría un vector, un vector de módulo 0, mientras cualquier otro punto, fuera de esta región, no estaría dando, ese problema, ahora, que pasa si nosotros, yo aquí lo puse, con un teta, límite de, pi cuartos, o sea, básicamente, porque como vamos a estar, en el régimen de, pequeña asilación, igual, nos vamos a irnos a ángulos, muy grandes, pero yo lo podría agrandar, y ver, como sería nuestro mapa, de, de vectores, si es que, nos vamos al régimen de, no sé, 2 pi, 2 por pi, vamos a hacer el gráfico, súper grande, a ver que sale, ya, igual me faltó, bueno, vamos a poner, entre menos pi y pi, ya, solo pi, para que no quede tan grande, entonces, nos daríamos cuenta, primero que nada, que, el punto de estabilidad, estático, estaría aquí, en el centro, pero también, en cierta forma, los puntos extremos, serían el caso que hablábamos antes, que los dos objetos, están en pi, bueno, aquí, como está entre menos y pi, y pi, tenemos que como dar vuelta, todo esto, y tendríamos un punto, para pi, para teta 1, igual a teta 2, igual a pi, donde los vectores, de fuerza, todo apuntan hacia afuera, que sería el punto, de equilibrio, inestable, esto es lo que, creo que la clase anterior, Byron nombró, sobre los atractores, y los, y las fuentes, de una ecuación diferencial, esto es la misma idea, entonces, ahí volvemos al gráfico, porque estamos en pequeñas oscilaciones, ahora, ¿qué podemos hacer también? Y lo que no veo bien, claramente, es, ¿por qué precisamente, daban cuatro puntos, irrefusores? Ah, porque, básicamente, por la degeneración, de que pi, y menos pi, son, básicamente, la misma, el mismo punto físico, en el espacio, sí, es la degeneración, de que, claro, yo puedo tener, los dos, los dos péndulos arriba, podrían ser que uno está en pi, o en menos pi, y el otro en pi, en menos pi, por eso hay cuatro puntos. Ya, entonces, eh, aquí tengo, lo que tengo graficado acá, es básicamente el potencial, también, para darnos cuenta, de que, si lo pongo así de lado, nos damos cuenta, de que, bueno, no se, no se, no se ve muy bien, pero en el centro, donde tiene el mínimo valor, corresponde a teta, teta uno, igual a teta dos, igual a cero, y si, ¿cómo? ¿Qué va acá? Ah, ¿que lo pueda girar? En el caso, ¿qué va acá? Ah, no, si después les paso el matemático, ayuda harto, a ver, y si le cambio el teta al límite, hagamos de nuevo, el pi, ahí notaríamos que existiría ese potencial, al otro lado, tendría que graficarlo aquí, claro, que el máximo del potencial, estaría en los puntos extremos, de nuestro, de nuestro gráfico, claro, claro, ahí están los puntos, los máximos, o sea, en realidad tendría que ponerle más que cuatro, dos pipas, cuatro pipas, que es como una caja de huevo, o sea, a ver cómo queda mi, claro, claro, todas estas partes de arriba de mi, de mi potencial, de mi energía potencial, serían los puntos de equilibrio inestable, y los puntos que están más abajo, serían los puntos de equilibrio estable, y los que están entre medio, claro, esos son puntos silla, que son como estable para uno, sería como un péndulo que está abajo, que está abajo, y el otro que está arriba, así como, claro, así como, de aquí por los ángulos, por eso están, por el asunto de los cuatro pines, ya, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, yo estoy básicamente, en este análisis que está acá, ¿qué podemos seguir con nuestro sistema? Tendremos que, linealizarlo, porque para pequeñas oscilaciones, tenemos que hacer una expansión en Taylor, porque no podemos resolver el problema, para coseno y seno, para ángulo arbitrario, porque, ya sabes, ya por lo menos, lo que vimos, de la parte más formal, de un laranjiano, si hacemos esta expansión, y nos quedamos con los términos, de segundas derivadas, de nuestro potencial, es que vamos a terminar, sí o sí, en un oscilador armónico, que son ecuaciones diferenciales, que podemos resolver, lo hemos visto desde siempre, entonces, de nuevo, vamos a cerrar esto, el, si, sabemos que nuestros, puntos de equilibrio, son los ángulos, teta 1, igual a teta 2, igual a cero, entonces, yo voy a escribir eta, que son mis ángulos, perturbativos, mis ángulos de pequeñas oscilaciones, y voy a hacer la expansión, entonces, en ese sentido, la energía cinética, queda exactamente igual, la energía cinética, no se ve afectada, por las pequeñas oscilaciones, en este caso, pero, lo que es el potencial, las segundas derivadas, de mi potencial, o sea, de B, de teta 1, de teta 2, evaluado en, teta 1, teta 2, y aquí, teta 1, y las distintas combinaciones, me va a entregar, que este potencial, que está acá, básicamente, esto es, agarrar, no sé si eso es lo que tengo, en matemáticas, de hecho, vamos a ver, rápido, eso es el potencial, ah, sí, la parte de la linealización, si yo agarro mi potencial, y hago la, la expansión en serie de Taylor, para teta 1, teta 2, me queda cuadrático, y básicamente, me queda que este, el potencial linealizado, o sea, solamente con los términos, cuadráticos en los ángulos, en los ángulos teta, y en los ángulos eta, bien, entonces, básicamente, en nuestro caso, tenemos que el laranjiano, para pequeñas oscilaciones, tendría esta pinta, tenemos, teta 1, más teta 2, cada uno, los tetas puntos, cuadrados, sumados, y en mi potencial, hay un término, que es la suma, de los, etas, al cuadrado, y hay una diferencia, de etas, todo eso al cuadrado, y eso en cierta forma, nos está diciendo, que los péndulos, no se van a mover, solitos, por cada lado, y aquí también, lo podemos ver, si K es cero, que significa, que el resuelto, lo sacaríamos, estos serían dos, osciladores armónicos, separados, ese término, que está acá, el con K, es el que nos arruina, la fiesta, de osciladores armónicos, de dos péndulos, completamente, desconectados, unos con otros, ya, entonces, con esto, con este laranjiano, y la clase siguiente, lo que vamos a hacer, es resolver el sistema, ahora, estamos dejando, estamos, pavimentando el camino, para después, aplicarlo para los dos péndulos, podemos calcular, la matriz de masa, que sería, la derivada, de nuestras energías cinéticas, para cada uno, del eta 1, y el eta 2, que están asociados, con el eta 1, y el eta 2, y que en este caso, lo bueno es que, como mi energía cinética, es solamente, de eta 1 al cuadrado, y de eta 2 al cuadrado, nuestra matriz, es básicamente diagonal, multiplicado por ml al cuadrado, y la matriz modal, que sería ser las derivadas, con respecto a cada uno, de los términos, nos va a tirar unas derivadas, de eta 1, depende de aquí, depende de acá, o el cuadrado, y lo mismo con esta 2, y si hacemos el cálculo, nos va a entregar que, la matriz de potencial, la matriz, asociada a la energía potencial, a las derivadas cuadráticas, de la energía potencial, va a tener, un factor común l, y aquí tenemos, k más, kl más gm, en la diagonal, en la otra diagonal, o sea, en la diagonal, tenemos el mismo valor, y en la antidiagonal, tenemos que, el factor, menos k por l, entonces, hasta este punto, tendríamos que agarrar, como sabemos, la matriz de m, encontrar los autovalores, y en este caso, tendríamos que hacer, el determinante, menos, omega cuadrado m, igual a cero, resolver el, polinomio, característico, de este sistema, y encontrar los distintos, omega, y básicamente, si escribimos este determinante, sería este por este, por este, por este, nos quedaría, resolvemos para, omega cuadrados, o sea, en el sentido de que esto, si queremos resolver para omega, nos va a quedar, un polinomio de la orden 4, nos va a quedar omega a la cuarta, en la definición anterior, del m, hay un ml al cuadrado, ¿cierto? Sí. Y después, en la siguiente, de la positiva, según lo que yo, siempre he recordado, para sacar los autovaloros, de una matriz, es la matriz menos, el autovalor, multiplicado por la energía. Tú sabéis, debería ser un omega cuadrado, por ml al cuadrado, ¿no? Multiplicando la, la m. Sí, o sea, es que, lo entretenido, es que, estas dos, expresiones, o sea, yo entiendo, lo que nosotros hemos visto, o sea, cuando vemos el curso de algebra, vemos este tipo de expresiones, para autovalores, pero, es básicamente, son las mismas expresiones, simplemente, que en una multiplicaste, el sistema, por la inversa de m. o sea, si m no fuese, proporcionar la identidad, en este caso, fuese, una matriz m, si yo tengo el sistema, y lo multiplico por, m a la menos uno, esto sería la matriz, a, de mi problema. Pero, claro, entiendo, sí, si lo multiplicase por, divido todo, todo este, la ecuación que quiero resolver, perdón, la divido por ml, cuadrado, obtendría lo de abajo. Sí, yo, yo, yo prefiero, básicamente, trabajar con la, con la matriz A, igual, menos lambda, es la identidad, pero, esta es la, para que no se confundan, si es que estudian del FETER, esta es la, la convención que usa el FETER, para trabajar. Y entonces, si yo agarro este determinante, me doy cuenta que en realidad, podría llamar mi variable X, igual omega cuadrado, y resolver para X, porque va a ser un polinomio de orden 2. Ya, no es necesario resolver para omega, porque voy a quedar un polinomio de orden 4, pero solamente aparece omega a la cuarta, y omega cuadrado, como, como, como solución. Entonces, si resuelvo ese polinomio, me queda esto que está acá, el polinomio característico del sistema, y este polinomio, y es lo que tengo en el matemático, que les voy a mandar también, para que lo tengan accesible. Ya, se me va para arriba, en matemática. Ahí está. Aquí tenemos las matrices, las matrices, y básicamente, de resolver el polinomio, obtenemos, que omega cuadrado 1, va a ser G partido por L, y omega cuadrado 2, es G partido por L, más 2 KL, que es básicamente, las soluciones que están aquí, pero con la raíz cuadrada. Ya. Entonces, en principio, un sistema de dos péndulos acoplados, en el límite de las pequeñas oscilaciones, tiene dos frecuencias naturales de oscilación. La frecuencia de oscilación, que es G partido por L, que sería la oscilación tipo, un péndulo simple, y la frecuencia de oscilación, 2K partido por M, más G partido por L, que es debido a la presencia del resorte, en el sistema. Entonces, esas cosas, lo vamos, si no me equivoco, lo vamos a ver en la clase siguiente, y vamos a poder visualizar, los modos normales propiamente tal. Me acuerdo que, tengo una animación, y vamos a poder, ver cómo evolucionan los péndulos, y qué significa, cada frecuencia, y cómo se representa eso, como las correlaciones, entre los distintos ángulos, de los péndulos. Para ver realmente, que el péndulo oscila, y tiene dos modos, que son naturales, al sistema. Eso. Vamos a dejar la clase hasta acá. Recuerden que el martes, bueno, voy a parar la grabación primero. Gracias. Gracias.